Soy estudiante, ciclista y trabajo en una empresa transnacional. Entre el trabajo y la escuela, la familia y mis amigos, los jefes, todos mis profesores y exámenes, entrenamientos y competencias, la vida se vuelve muy difícil. El deporte siempre ha sido parte de mí. Hace 5 años encontré en el garage la bici que me regaló mi papá cuando era niño. Ese día quise entrenar y así descubrí mi verdadera pasión, el ciclismo. Cada vez que me subo a la bici es como si se abriera una puerta a un mundo nuevo que solo yo puedo disfrutar. Es llegar a lugares diferentes, ver cosas que pocos han visto, cosas a las que nadie presta atención y sin embargo ahí están. Soy una persona muy competitiva. Me gusta ser el mejor o por lo menos eso intento. Me siento orgulloso de lo que he logrado pero aún así sé que puedo lograr más. En la vida siempre te vas a encontrar complicaciones. El pretexto más común es la falta de tiempo y nos afecta a todos. Pero cuando realmente encuentras tu pasión, te das cuenta que siempre se puede dar un poco más. Cuando entré a trabajar, me puse este pretexto. Sentía que las horas del día no eran suficientes. Pero quedó un hueco en mí. Algo me faltaba. Dejé de entrenar unos meses y dejé de ser yo. Regresar ha sido uno de los retos más difíciles de lograr. Hacer el hábito de despertar más temprano para entrenar, ir a trabajar cansado y salir de la escuela de noche solo para repetirlo al día siguiente. Gracias a que me exigí en ese momento, disfruto de logros que jamás creí que pudiera alcanzar. A veces nos ponemos trabas y altos porque nos dicen que no podemos tener todo, que hay que madurar, que dejemos de jugar, que nos enfoquemos en lo que realmente importa. Me he demostrado que si se quiere, se puede y que crecer no es hacer lo que los demás digan. Tú sabes qué es lo que importa. Piensa en ti primero. No quites la vista de aquellas metas que te has fijado y alcánzalas. Soy Ian Zúñiga y para mí, vivir es un deporte.